Uh, 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 Uh Perdón, ya cogí otro avión Aquí no vuelvo No quiero que de ese becho Tanto que te helabas de campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi cortar ese gato Una loba como yo no está pa' no vato Una loba como yo no está pa' ti, pa' como tú Pa' ti, pa' como tú A ti te queda grande y por eso estás Con una igualidad que tú Esto es pa' que te motifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la beuda naciendo Te creíste, te meriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipo como tú A ti te queda grande y por eso estás Con una igualita que tú Enamóralo, yo hay un paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que Te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Vas acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como ella no está Pa' tipo como tú Pa' tipo como tú Pa' tipo como tú Aquí te queda grande y por eso estás Con una igualita que tú Ya está, chao Ya está, chao